Es un placer, tío, de verdad, encantado de conocerte, perdón, eh. Giant Steps are what you take. ¿Cómo estás? Muy bien. Somos de la cuenta de... The Neck Spale. The Neck Spale. Ah, sí, has visto la foto hoy. Sí, sí, sí. Qué bien, sí, qué bien. Grande. Tienes que bajarte un poquito. Porque... Estoy temblando ahora mismo, eh, porque que te escucho desde que soy... Mi madre que te escuchaba allá y yo también. Fantástico, sí, bien, sí, bien. Me alegro mucho. Sí. ¿Tú nos conocimos, no? Tú actúas todo el rato, pero es que yo quiero moverme para allá. ¿Tú? Para Soraya y David. Soraya y David. Soraya. Soraya con... Y. Estuvimos en Verona también, bueno, de hecho que me compré la camiseta y todo. Sí, con la camiseta, ¿no? ¿Te ha gustado el concierto? Sí, tu voz. ¿A pesar de la lluvia y todo? A pesar de la lluvia, pero... Chicos, gracias por venir, eh. Muchas gracias, eh. Muchas gracias por tu naturalidad. Me he estado cuatro horas esperando y conseguido atacarte fuera. Sí, sí, sí. ¡Jajaja!